Mezcla esto dos veces y recupera la visión de tus ojos. La cúlcuma sanó mi vista. En el video de hoy vamos a prepararle un remedio para recuperar la visión a base de cúlcuma. Si eres una de las personas que tiene dificultades con tu vista para leer, no ves bien de cerca, de lejos o está mirando borroso, puede ser algunos problemas de la visión asociada con la edad o enfermedades como la diabetes, la presión arterial alta o el colesterol malo. Estas son las enfermedades que causan la pérdida de visión. Pero no te preocupes que este remedio te ayudará a tomar control de tu vista. Lluvia de bendiciones a todos. Sean más que bienvenido a un video más de Remedios con Aris. Te invito a suscribirte a nuestro canal de salud. Pulsa me gusta al video y compártelo con alguien que tú mismo sabes que lo necesita. Así que no te pierdas un segundo de este video que te vamos a enseñar cómo se prepara este potente remedio y a qué hora debe de tomarlo. La cúrcuma es eficaz contra la pérdida de visión de acuerdo con varios estudios realizados en universidades estadounidenses y han sido puestos a pruebas con personas con problemas de la visión con muy buenos resultados. El glaucoma es uno de los grupos de enfermedades que pueden dañar el nervio óptico y es la principal causa de ceguera en el mundo entero. Suele ocurrir cuando la presión del líquido que se encuentra dentro del ojos aumenta lentamente y lesiona el nervio óptico. Ahora bien, de acuerdo a esos estudios hay esperanza para tratarla. La cúrcuma tiene una sustancia llamada curcumina. Demostró ser eficaz para detener la pérdida de visión. Para potenciar este remedio vamos a agregar ajos. Juntos a la cúrcuma forman un poderoso remedio. Además, esta combinación de cúrcuma y ajo hace frente a otras enfermedades que son causantes de ceguera que son como la presión arterial alta, el colesterol malo alto también y la azúcar en la sangre, la diabetes son de la causa de que muchas personas tienen mucha dificultad para poder ver. Si te está gustando este remedio, dale un me gusta al video y no olvides si eres nuevo en nuestro canal de salud suscribirte para que vea un nuevo video cada día. La preparación de este remedio es bien sencilla pero de todas maneras busque lápiz y papel para que escriba la receta. Lo primero que debes de hacer es poner a hervir una taza de leche. En este caso yo voy a utilizar leche de almendra. Usted puede utilizar su leche favorita. Una vez hierva la leche, la vamos a poner bien caliente en la taza. Ahora debe agregarle un cuarto de cucharada de cúrcuma a la leche. La mueve bien, se va a disolver rápido ya que la leche está bien caliente. El siguiente paso es que va a necesitar un diente de ajo que lo pela y lo debe machacar. Ahora, sea que usted le dé un puño y listo. También lo vamos a agregar a la leche y lo vamos a infusionar durante 5 minutos. Tapamos la leche por 5 minutos. Ya pasaron los 5 minutos. Ahora, el remedio está listo para consumir. Debe consumirlo bien calientito. También les recomiendo que puede masticar o tragar el ajo porque ya no le va a saber mal. Es un remedio muy suave de tomar. Yo mismo lo hago y me ha dado muy buenos resultados. Tengo mi visión, se podría decir que perfecta. El modo de uso, como lo va a tomar, necesita tomar una taza, sea en ayunas o después del desayuno. Y otra taza, una hora antes de ir a dormir. Y va a hacer este remedio por 21 días. Si necesita, hacerlo más tiempo. Descanse 10 días. Quiero informarle a todos como están mirando. El nombre del canal cambió, pero los remedios siguen siendo óptimos, siguen siendo buenos. Remedios con Aris es el mismo canal. No ha cambiado de ninguna personalidad. Así que le digo como siempre que se cuiden, cuiden su salud. Los remedios naturales son la mejor opción. Si le gustó este remedio y llegó hasta aquí, escríbame la palabra cúrcuma. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga. Alla mañana y siempre. Adiós mi gente. Mucha salud para todos ustedes. Adiós.